¡Suscríbete al canal! Todos nosotros en general esperamos que lo hagan en condiciones de equidad, dignidad, educación y salud. La tarea no es sencilla, pero es parte de los retos de nuestro país de cara al futuro y a la celebración dentro de 10 años de nuestro Bicentenario de Vida Republicana. Cuando Juanita y Pepito llegan por primera vez a un establecimiento de salud en cualquier lugar de nuestro territorio, van a conocer a una amiga muy importante que se llama Vacuna. Esta nueva amiguita es el principio y a la vez el final de una cadena de sucesos que harán posible que Pepito y Juanita gocen de muy buena salud. La vacuna ha demostrado ser en nuestro país la mejor amiga de la salud de los niños. Es por eso que en los últimos 10 años hemos pasado de invertir 16 millones de soles a 550 millones de soles para la protección de los pequeños y de la población en general. Un salto importante en nuestro gasto que nos lleva a reflexionar sobre cómo mejorar aún más nuestro sistema. Para que Juanita y Pepito lleguen a hacerse amiguitos de la vacuna, es preciso que ésta pueda llegar hasta ellos, porque hemos puesto a trabajar a toda la gente que es necesaria y porque les hemos dado todas las facilidades del caso. Nuestras amigas, las vacunas, deben llegar siempre a tiempo y en perfecto estado de conservación, desde que las compramos hasta que llegan a los niños. Por eso es importante que tengamos cámaras de frío y los mapas regionales de cadena de frío. En el Perú disponemos de un amplio número de vacunas para prevenir muchas enfermedades. También Juanita y Pepito tienen la seguridad que a ellos y a todos los niños los registramos diariamente. Así es como sabemos cuántos Pepitos y cuántas Juanitas debemos vacunar cada año. De esta manera, hemos venido inmunizando a nuestros niños las últimas cuatro décadas y eso nos ha permitido obtener logros muy importantes. Pero aún tenemos un camino por recorrer para hacer mejor las cosas. Pepito y Juanita necesitan que el Estado tome en cuenta toda la evidencia científica para adquirir las vacunas con la opinión de un organismo competente y acreditado. Necesitamos de planes quinquenales para adquirir vacunas que nos permitan hacer reajustes anuales. La vacuna amiga para alguien como Juanita o Pepito es una oportunidad de calidad de vida para ellos, así como para miles y miles de niños peruanos. Por ello consolidemos una información nominal que nos permita planificar la adquisición de vacunas de acuerdo a una programación definida por las regiones, mediante el Sistema Integrado de Información de Inmunizaciones. Con un sistema así, podremos alcanzar dos objetivos muy importantes. Primero, consolidar el número y tipo de vacunas que necesitamos a nivel regional y local. Y segundo, contar con la ubicación y seguimiento de los niños no vacunados. Por eso las Amigas Vacunas nos piden que tengamos un sistema logístico de suministros estandarizado en todo el país, que les garantice una adecuada cadena de frío, con normas exigentes, medios correctos de transporte y un mantenimiento preventivo. Si ya tenemos las vacunas a nivel regional, con ellas debemos garantizar la cobertura de la población. Pero Pepito, Juanita, las vacunas y miles y miles de niños esperan que los gobiernos municipales se comprometan para alcanzar una cobertura del 100% de los niños y piden que esta responsabilidad sea asumida personalmente por cada alcalde. Queda claro también que en todos los establecimientos de salud se cumplan las normas para el manejo de los residuos sólidos, las jeringas y otros contaminantes para el debido cuidado del ambiente y de la población. Si monitoreamos y supervisamos en cada paso nuestro trabajo, aseguraremos que Pepito y Juanita desarrollen una linda amistad con la vacuna y gocen de buena salud y tengan un futuro con oportunidades. Un futuro en el que siempre haya vacunas en los establecimientos de salud y que al mismo tiempo permitan coordinadamente que las brigadas itinerantes hagan su trabajo y lleguen a las poblaciones excluidas y dispersas. Además, debemos cuidar el registro actualizado y permanente de la información de la cadena de frío mediante el Sistema de Gestión Administrativa del Estado a nivel local, regional y nacional, fomentando las capacidades de los recursos humanos sin los cuales todo esfuerzo resulta inútil. Este esfuerzo debe ser un esfuerzo nacional. De por medio están millones de niños como Pepito y Juanita que confían en conocer a las vacunas para gozar de una mayor calidad de vida en el futuro, un derecho que estamos obligados a garantizarles. Debemos sellar la amistad de Pepito y Juanita con las vacunas. La mejor manera de celebrar dentro de 10 años nuestro Bicentenario será con el 100% de niños protegidos con vacunas. El reto está planteado. 2021. Todos los niños vacunados con todas sus dosis completas. La mejor manera de celebrar dentro de 10 años nuestro Bicentenario